Buenas noches y bienvenidos a Versión Española. Todo el mundo se pregunta por qué se quedan esos pelitos en las piernas dentro de la piel. Yo también. Buenas noches y bienvenidos a Versión Española. Todo el mundo se pregunta por qué no vuelvo con Garci. Yo no. Hola, buenas noches y bienvenidos a Versión Española. Todo el mundo se pregunta por qué con el carácter que tengo no trabajo en correos. Yo también.